Time Project Band presenta Novelas y baladas Un espectáculo en vivo Para recordar las canciones de las novelas Más exitosas de los ochentas Y noventas Teatro Centro de Arte Sábado 28 de Abril 21 horas, boletos a la venta en Musicalísimo del Policentro Mall del Sol y Village Plaza Novelas y baladas Un concierto único Con Time Project Band Con el gentil auspicio de American Express Banco de Guayaquil y el Club de Lectores Diario El Universo